La Lucha Libre 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 Bueno, pues efectivamente, inclusive, está notariada esa carta, tiene los sellos, creo que no hay ningún problema. Efectivamente, sí viene su firma, y estamos tomando en cuenta al señor Máscara 2000, que con anticipación nos había pedido un día para prepararse. Dice que él no requiere más. Y aquí estamos viendo que sí, efectivamente, ya está su firma. Es el compromiso hecho ya que tenemos para este viernes. Ahora la palabra la tiene el señor Aníbal. Y si el señor acepta, creemos que los que van a salir ganando va a ser más que nada la opción. Señor Aníbal, pues usted nos dirá si se acepta esto. Sí, yo veo que está estampando la firma aquí, la cual yo también estamparé la mía. Y acepto totalmente, como se lo dije al público, cualquier reto del señor. Y me gusta que por este conjunto, sea por el señor, sea responsable. Perfecto, pues entonces podemos pasar a la firma. Ese es el acta. Perfecto, pues entonces vamos a pasar a la firma del contrato. El señor Aníbal estampa su firma y de esta manera queda comprometido a una lucha realmente importante y trascendente en su carrera. Y a nombre de Máscara Año 2000, el señor Pierrot. Yo creo que una carta a poder, ¿verdad? A mí me responsabiliza de las acciones de este señor. En dado caso que no se presente el señor, no hay problema. Yo creo que también soy caballero, ¿verdad? Y estoy dispuesto a hacer válida esa carta y ya no dejar a nada a su compañero. No hay ningún problema, señor. Estamos aquí para servirle al señor Aníbal y al que gusta. Bien, pues así, señores, señores Herrera, pues ahora sí. Una felicitación al público, a la acción tan bonita que nos ha respondido durante mucho tiempo. Enhorabuena y que gane el mejor. Pues señores, señores, disfruten ustedes esta lucha aquí en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha creado o inventado alguna vez un producto? Pues no lo deje ahí. Haga algo al respecto. Llame a Inventors Helpline en Washington, D.C., 800-321-9035. Recibirá gratis información y formularios muy útiles que les describen el proceso de invención. Y si llama ahora, también recibirá gratis un folleto que le enseña cómo empezar a desarrollar su idea. Llame y pida ahora su información para inventores, gratis. Llame al 800-321-9035. Este es el sonido romántico de los 20 supergrupos, las estrellas que han hecho la historia musical del continente. Germain y sus ángeles negros. ¡Los Yami! Solo cenizas hallarán... ¡Los bondadosos! Dos décadas de éxitos musicales. Adquiéralo ya en su discoteca o tienda favorita. Diga no a la piratería. El domingo, su pantalla se iluminará con un desfile de estrellas que le tiene su programa Lo Mejor de Siempre en Domingo. Disfrute con Raúl Velasco las magníficas actuaciones de... Menudo, Jorge Muñiz, Lucero, Pablo Ruiz, Rocío Vangel, Yuri, María Sorte y muchas figuras más. Disfrute este programa a las 6.30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. Faltan 5 días para el final de Cadenas de Amargura. Será mejor que claremos esto de una vez para evitar malos incendios. Yo no siento nada por ti. Solo en el Canal de las Estrellas. Este miércoles, usted será testigo de los casos más impactantes, donde la mujer se enfrenta a su propio destino. Mujer, casos de la vida real. Un programa que usted solo podrá ver por el Canal de las Estrellas. En Puebla, las paredes hablan de nuestra tradición. Su voz es una voz misteriosa, que a cada momento nos sorprende. Un muro pintado, un relieve barroco, una arcada. Sus sensuales cúpulas de talavera. Todo parece estar dirigido al cielo, o provenir de él. Es la riqueza de un legado artístico. Es el misterio de la grandeza no lo hispana. Puebla, joya de nuestra tradición colonial. Una estrella más del Canal de las Estrellas. Con una máscara de distinto color, pero de máxima calidad. Ese es el joven. Máscara año 2000. Uno de la dinastía de los reyes. Ahí ya está presente en el cuadrilátero. Llegó hombros al ring. Y la arena... Se apaga. Aquí el paso también en hombros. De una leyenda. De un hombre que nació para luchar. Y que acepta el reto que se le ponga. Este es... Aníbal. Lluvia de confeti. De globos. Verdadera fiesta. En el escenario más grande y espectacular. Para la práctica del deporte. Cuántos nervios. Cuánta tensión acumulada. Que comenzará a estallar. Al momento mismo. De que se dé el silbatazo. Una algarabía. Pulp y color en esta arena. Es una lluvia de confeti. De papelillos. Y como asesor. En esta lucha tan trascendente para más que el año 2000. Está su hermano Ciencaras. Ahí está. Odiado por muchos. Querido por otros tantos. Pero respetado. Y este es su hermano. Máscara. Año 2000. Hemos llegado a la lucha estrella de esta noche. Esta es una lucha sin empate y sin indulto. Máscara contra máscara. Máscara. Lucharán. A dos de tres caídas. Sin límite de tiempo. En la esquina ruda. Y teniendo como secos. A cien caras. Máscara. Año. Sosil. En la esquina técnica. Y teniendo como secos. A mano negra. Aníbal. Esta es la leyenda. Y esta también puede ser la consagración del referee Pompín. Vaya lucha que le ha tocado a Pompín. Creo sin temor a equivocarme que esto puede ser el paso más importante en la carrera de Pompín. Ahí Charo. La guapa modelo. Que acompaña máscara año 2000. Que despoja de la chamarra. Y pues en qué día fue a cambiar de color. Si no es supersticioso. Esto pasa a tercer término. Pero si lo fuera cuidado. Ahí está. Cien caras como secos. Ya lo escuchamos. Mano negra. Acompaña en su esquina. Aníbal. Y se quejan. Ahí está. Cien caras. Con ese carácter impulsivo. De ahí que el sobrenombre de los Dinamita. Como anillo al dedo. Inicia la contienda. Se equivoca. Máscara año 2000. Raúl. La arena. A punto de estallar. Así es. Pues aquí llegó el momento de la verdad. Y es el maestro Aníbal quien trata de aprovechar el primer error. Y aquí los errores pueden ser mortales. Hoy conoceremos todos un rostro. Sin duda alguna de las máscaras más cotizadas la de Aníbal. Una leyenda vea usted. A pesar del trajín y de los años que lleva en el cuadrilátero. Está ahí para ser frente a cualquier reto. Aníbal aprovechando todo ese descuido inicial. Con pin contando. Manda Aníbal a otra esquina. Para dar tiempo. Pero son vivos los luchadores. Son muy astutos. Esperan que se acerque la cuenta final. Y aquí Aníbal está aprovechando a las mil maravillas. Sacando su experiencia. Una pasada en todo lo alto. Sobre máscara año 2000. Va a venir la proyección. Contra el esquinero. Ahí para la catapulta. Vaya manera de salir impulsado. De máscara año 2000. Que se queja de que le duele algo. Pero no falta. No hubo jamás. Quebradora. Ahí está. Este hombre oriundo del estado de Michoacán. Contra el de Lajos de Moreno. Aníbal el Michoacano. Vea usted. Ahí está rindiéndose. Aprovechó las mil maravillas. Aníbal. Sacó jugos de toda su experiencia. Sapiencia acumulada a lo largo de los años. Raúl. Y se está anotando rápidamente la primera caída. Así es. Ese error inicial. Esa primera caída es rapidísima. Aníbal. Como tú dices perfectamente. Aprovecha perfectamente su experiencia. Y ese error inicial. Inmediatamente es bien capitalizado. Y. Aquí tenemos la repetición. La manera en que aplica la quebradora. Con la maestría. Con la capacidad que tiene Aníbal. Para. Posteriormente. Aplicar el castigo definitivo. Y allá está Tony. Haciendo rápidamente algunos trazos. Aquí el castigo. Y la manera en que lo rinde. Para que. Aníbal. Este una caída. Desde enmascarar. La máscara año 2000. Tony. Por usted. Bueno. Pues salieron como auténticos gallos de pelea. Y así es que. Veremos quién ganará hoy. El que haga. Kikiriki más fuerte. Yo creo que va a ganar el que tenga más espolones. Y los traiga más afilados. Así es que con esos signos de interrogantes. En forma de gallos. Vamos para la segunda caída. A ver quién es más gallo. Estos dos. Por lo pronto. Y ahí está. Ahí es donde se lastimó. En donde Aníbal aplicó perfectamente. Perfectamente el castigo. Así que esto está. A favor de Aníbal. En la primera caída. Suce con mano negra. Muy atento. Pues darle consejos a Aníbal. No ha de ser nada fácil. Raúl. Pues qué le puede uno decir. Más que apoyarlo. Pero precisamente en ese apoyo. En esa capacidad de poderle hablar. Es algo muy importante. Porque recordarás que hace una semana. En una entrevista en el canal hermano. El canal 9. Nos hablaba de la amistad. De lo que es ser compañero fuera del ring. Y que en ese aspecto mano negra para Aníbal. Era algo muy importante. Y en una fecha tan importante. Se va a dar usted la resistencia. No podía faltar. Silvatazo. Y ya está el hombre de Cosco Matefec. Era cruz. Listo con su micrófono. En alto. Miguel Ibarra. Gracias Raúl Salvento. Aquí estamos a Dios del canal de las Estrellas. Llevándoles la mejor lucha libre del mundo. Ha llegado el momento de la verdad. El maestro Aníbal. En este duelo de Máscara contra Máscara. Ante el hombre de Lagos de Moreno. Máscara año 2000. Continúa el dominio del maestro Aníbal. La saeta azul. Sacando a relucir la experiencia. Mucha lona recorrida como se dice. Bueno pues aquí está tratando de regresar Máscara año 2000. Castigo al brazo. Vaya forma de adotarse la primera caída al maestro Aníbal. La tijera corta con paranta de brazo. Castigo más que suficiente para sacarle la rendición a Máscara año 2000. Ahora con este equipo en verde y plateado. Aquí está reaccionando ligeramente Máscara año 2000. Proyecta al maestro Aníbal contra los esquineros. El seco de Aníbal en mano negra. Le da ahí algún grito de aliento a una quebradora. Y esto puede ser fatal para Aníbal. Un hombre que ya debido a ese ajetreo de tantos años. Pues ya está bastante lastimado. La columna vertebral resentida. Y bueno pues la condición física es importante en este tipo de batallas. Y bueno pues creo que muy cerca de donde te encuentras Raúl. Hay una enorme forra ruda. Inclusive con una manta de apoyo para Máscara año 2000. Sí, la verdad es que los rudos se vinieron de una manera impresionante. Aquí va Aníbal. Aquí está el vuelo del maestro Aníbal. Entre segunda y tercera un tope suicida. Y de pronto la lucha se torna dramática. A la expectativa cien caras del seco de Máscara año 2000. Los gritos de aliento para el maestro Aníbal. La cuenta se termina y está regresando Aníbal. Le llama la atención Pompín a cien caras. Y bueno pues aquí está el conteo. Está regresando ya Máscara. Se entretiene ahora a Pompín con mano negra. Y aquí vamos a tener la cavernaria del gran Rodolfo Galindo. Aprieta fuerte. Máscara año 2000. En este castigo contra el maestro Aníbal. Hasta el momento no se rinde Aníbal. Y se rinde ahora sí. Con esta cavernaria se rinde Aníbal. La saeta azul. La lucha está empatada. A una caída por bando. Y claro a través del canal de las estrellas. La mejor lucha libre del mundo. Lucha. Lucha de Báscara contra Báscara. En el máximo escenario de la lucha libre profesional en México. La monumental de la colonia de los doctores. Esta es la buena. Adelante doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel Hinares. Señoras y señores. Tercera, tercera, tercera caída. Estamos hoy en la hora de la verdad para Máscara Año 2000. Hoy un sector mayoritario del público en la capital de la República Mexicana. Que está siguiendo esta transmisión. Está con Aníbal Raúl. Definitivamente que se acaba de dar un raro suceso. El second de Máscara Año 2000 se fue. Se fue 100 caras. Pasó por aquí. Se veía muy nervioso. No sé si lo traicionaron los nervios. O de plano está muy confiado. Pero ya se fue. Esto también es muy importante. El hombre que por 27 años ha sido luchador profesional. Que es Aníbal. Aquí lo están sometiendo con un medio cangrejo. El famosísimo tirabuzón desde esta postal. Aquí se puede apreciar y lo saca Aníbal. Un hombre que llegó a México cargado de ilusiones de Zitaco, ahora Michoacán. A ser campeón de lucha intercolegial. De nuestra querida Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Aquí se inició una de las carreras más importantes en la historia de la lucha libre. El hombre que tiene 27 años. Atención, le viene otra vez sin cara. Trae su toalla. Allá viene 100 caras. No sé si lo podríamos ver después de este vuelo. Ya regresó. Trae su toalla. Ahí está ya nuevamente. Algo ha de estar planeando este hombre. La verdad, debemos estar muy atentos a esta circunstancia. Mientras que aquí, el maestro Aníbal. Que hoy se ha ganado el afecto de todo mundo. Algo trae abajo de la toalla. Ahí se puede ver que algo trae abajo de la toalla Don Carmelo. Que ahora está atendiendo a uno de sus muchachos. Lagos de Moreno. Hoy todo mundo viendo esta lucha. Porque hoy se puede conocer la identidad de uno. De los reyes de Lagos. Y Aníbal está toda la gente con él. ¡Vaya! Mientras tanto. Algo está sucediendo por ahí. Y ya se va directamente. Adelante Raúl. Bueno, pues la verdad es que... Pues algo hizo 100 caras. Un objeto de vidrio. Se lo ha estrellado en la cabeza a Aníbal. Los aficionados perdiendo un poquito la tranquilidad. El nerviosismo. Más que el año 2000 queda arriba del cuadrilátero. Aníbal lastimado. Mano negra tratando de recuperarlo. Hay vidrios. La gente está tratando de limpiar esto. El pontín. Nervioso. Y vamos a esperar a ver qué sucede. Por lo pronto estamos cerca de Aníbal. Que trae un golpe muy fuerte. Vemos hasta sangre. Y la verdad esto está muy intenso arriba del cuadrilátero. Adelante Arturo Rivera. Bueno, pues... Se cumple el adagio. Que al hermano hay que ayudarlo. Pero quizá no de esta forma. Vaya que 100 caras perdió la dimensión. De todo lo que significaba esta lucha. Esa desaparición al vestidor. Puede ser la diferencia. Aquí están planchando al maestro Aníbal. Y se sale dramáticamente. En el tercer segundo. Cuando aquí la gallera está alborotada. Mientras tanto Máscara Año 2000 va al frente. Aquí lo está llevando. Para hacer un suple de soberbia manufactura. Aquí ya Máscara Año 2000 está sometiendo a este hombre que tiene 15 Máscaras en Super Maré. El hombre que peló en falta de estancia al Grand Davis. Que peló a Guardi Medina. A Figuras Casas. A Pepe Figuras Casas. Máscara Año 2000 lo está llevando para hacer el paquete total. La invención de Lex Luger. Uno de los luchadores más importantes de la NWA en el mundo. Y que aquí aparece Poncho Ramírez Pompil. El maestro Aníbal. El orgullo de Zitácuaro. El orgullo de nuestro querido Politécnico. Está siendo sometido de esta manera Raúl. Pues así está la situación. Tiene una herida. Inclusive el maestro dos. Pero sin embargo ya no sé dónde saque fuerzas para poder salir adelante. Reprobable lo que hizo Ciencaras. Hasta dónde el cariño, el amor a un hermano. ¡Atención! Aquí lo está llevando el toque de espalda. Y se sale el 2000 adelante Arturo. Para reiterar lo que decía Raúl. Hasta dónde puede llegar el afecto, el cariño. Y cómo Aníbal saca fuerzas de flaqueza para poder llegar a alturas insospechadas. Estamos contigo Miguel. Bueno pues vamos a ver si no pierde la cabeza aquí el maestro Aníbal. Está empujando a Poncho. Pueden descalificar y ahora tratando de arrancarle la capucha a Máscaraño 2000. Mientras que aquí hay un foul sobre Poncho Ramírez Pompil. El que se lo propinó fue Aníbal. Accionado por Máscaraño 2000. Poncho Ramírez Pompil se está incorporando. Muy lastimado. Aquí está sometiendo con testigo con palanca. Ambos brazos todo aquí. Señoras y señores fuera. Poncho Ramírez Pompil está diciendo fuera. Señoras y señores. Esta es la decisión. Una decisión polémica. El foul fue accionado en el momento en que Aníbal estaba haciendo contacto con las cuerdas. Estaba en la espalda a la esquina central para que Máscaraño 2000. Un joven que a base de una colmillada le propinó un foul cuando aquí tenemos el foul. Vamos a ir a otro ángulo. Al ángulo de la verdad. Vean ustedes aquí en la magia de la repetición le jaló la pierna Máscaraño 2000 al maestro Aníbal. Y este golpea accidentalmente al referee Pompil. Que vean ustedes aquí Aníbal se molesta con el referee. Y le está acomodando un derechazo. Bueno pues ya el foul está dado. Y ahí se tiene que levantar la gente de la comisión de Boxing Lucha a decirle Aníbal. Vean los ojitos de Pompil. Quedó fuera de la jugada. Todos lo vimos. Pompil no. Y Aníbal se está despojando de la Máscara. Esto es histórico. Mientras Manonegra está retando. Y la gente, eso es un polvorín la gente. Está aquí expectante. Este es Aníbal. Quizá nunca pensó que una equivocada decisión Raúl Sarmiento llegara a costarle la incógnita. Una incógnita que era verdadera leyenda. Y como verdadero profesional él se está despojando. Así es, la verdad es increíble. Él solo con una gran calidad humana. Ya inclusive dio el nombre. Y vamos a ir al anuncio oficial con Vitorino. Que va a dar a conocer. Aunque el público dice que no. Y la situación arriba del cuadernato no es muy tensa. Sin embargo, el maestro Aníbal se pasea de un lado a otro. Está con él. Su secón. Y vamos a ver qué hace el maestro Aníbal. Y vamos a escuchar a Vitorino. Su atención, por favor. Ahora es precisamente Mano Negra quien dice que no. Esto es para la historia, Raúl. La verdad que sí, estamos arriba del cuadrilátero. Y no se entiende lo que está pasando. No sabe qué hacer Aníbal. Más que el año 2000 dice que se tiene que quitar. Ya llega el señor Juan Herrera de la empresa mexicana de lucha libre. Habla con Mano Negra. Sube al cuadrilátero. Habla y nos vamos a tratar de acercar. Aníbal se va a quitarla solo. Le está hablando a su hijo. Y vamos a escuchar. Respetable público, su atención, por favor. El luchador Aníbal dice llamarse Carlos Ignacio Icarrillo. Y ser originario de Michoacán. Pues así está la situación. Y la máscara de Aníbal queda con su hijo. Bien, señoras y señores. Y con este final. Con esta jornada histórica. El ayer y el hoy. Nuevamente. Exactamente el nombre que ha quedado la leyenda al descubierto. Aquí tenemos el rostro de Aníbal. A todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Televisa les recuerda. Tiene a las estrellas de la lucha libre.